En estas breves historias, donde la imagen se cruza con la guerra de Malvinas, no intentamos un relato tradicional del conflicto bélico, sino poner el foco en la vivencia, en la subjetividad de los protagonistas. Donde corresponde un silencio, un silencio. Donde debería haber una ilustración, elegimos la mirada o el espacio en negro. Mi nombre es Juan Sandoval, yo soy reportero gráfico hace 42 años. Me tocó cubrir la partida del grupo de articería 101 de Junín. Luego la llegada de los excombatientes acá al puerto de la Ciudad de Buenos Aires. La foto siempre te deja, como te explica, siempre te deja algo. Por eso, cuando nosotros éramos chicos, siempre existía el álbum de la abuela. Que vos ibas a ver las fotos tuyas y que la abuela las juntaba y todo, y que ahora no existe más allá. Porque ahora va todo a la nube. Yo fui a cubrir un partido, Quilmes con Sarmiento de Junín. Fue un 19 de abril, un domingo a la mañana. Llego a Junín y me encuentro con que casi no había gente en el pueblo. Entonces, consulté y me dijeron, no, se están por ir todos los soldados, que la mayoría eran de acá, del grupo de articería, que era un grupo antiaéreo, iban directamente a Malvinas. Así que bueno, fui y cubrí toda la nota, cubrí toda la partida, los preparativos. Antes de que el grupo este de articería, antes de que se despidan de los familiares, yo estuve con ellos trabajando y todo. Era todo como una alegría. Los veía que estaban contentos, que querían ir. Era como todo emocionante, porque era algo nuevo, ¿no? Nunca habíamos tenido una guerra. Inclusive yo también estaba contagiado de toda la alegría y de todas esas cosas para ir. Había una cosa también dentro de la población, ¿no? Como que todos querían, todos hablaban del tema Malvinas, todos querían ir. La foto, que yo estoy con todos los soldados, ¿lo ves? El que está al lado mío, estaba contento, ¿ves? Es como que había aparecido alguien hacerle una foto a ellos que se iban. Es el día de hoy que sigo publicándolas, algunas que encuentro. Sigo mirándolas. Una de las despedidas de un soldado que está la abuela llorando, que lo tiene abrazado. El abuelo, o sea, toda la familia con ese soldado que está como resignado así, que va a ir. Yo pienso, a veces, cuando la veo, como que la gente mayor ya sabía el destino. Y que seguramente la abuela esta había estado, por los años, había estado en la Segunda Guerra Mundial. O conocía, por eso sabía que no podía volver. En el regreso me fue más difícil sacar fotos, porque no nos dejaban en todas partes. Esa parte no sabíamos cómo volvían ni... O sea, yo tenía la información del diario nada más. Pero nunca se sabía si en ese barco llegaban los heridos, los soldados. O sea, los familiares iban a buscar a los hijos o algo. Y nunca sabía si estaban. Entonces eso era... era fuertísimo. Eso por lo menos era lo que vivía yo cuando estaba ahí frente a ellos. Y yo me involucré mucho con el tema. En las dos cosas, o sea, la alegría de la partida y todo, y acompañarlos. Y después, bueno, despedirme porque ellos se iban. Y yo me quedaba y después cuando fue, quería ver si podía ver algunos de ellos. Pero bueno, los que venían acá eran otros. Y ahí sentí, aparte de... Uno cuando está siempre detrás de la cámara quiere tener la foto, pero también es sensible, ¿no? Y muchas veces me senté en algunos lados en la vereda y me puse a llorar. Porque, o sea, me ponía mal el hecho de que vos no sabías si los chicos que venían o los soldados iban a encontrar a los familiares. Porque había familiares que no sabían nada de los... Fotográficamente, siempre pienso, ¿no? En ese momento que hubiese pasado si yo hubiese ido a Malvinas también. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Marcos Novo, fui ayudante de cámara en la época de Malvinas. Yo no pensaba en ese momento lo que me iba a pasar. En el momento que vinieron y me dijeron, ¿te vas a Malvinas? Acabamos de pisar suelo malvinense. Nosotros llegamos a la vez que estaban entrando tropas al territorio de Malvinas. Cuando llegabas, caías en la cuenta de que ya estabas entrando en un teatro de operaciones de guerra. Una escena que se puede ver casi a diario a un puerto argentino, que no necesita más que esta introducción. Yo no había hecho ni el servicio militar. Y caí en conflicto que realmente uno tiene que estar preparado para eso. Soy de la provincia del Chaco, estoy haciendo el servicio militar en Corrientes. ¿Acaban de llegar? No, llegamos ayer a la tarde. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida, queremos que todo se solucione en paz. Pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. Hoy salís en directo desde cualquier lado. En ese momento se grababa. Se subía al avión el video o la película. Llegaba el comando en jefe. Ellos lo miraban primero, después lo traían acá. Y después acá había también un capitán que decía, esto va y esto no va. El lema es, y sigue siendo en este momento, hacerse matar antes que matar. El lema nuestro es morir por la patria. A la guerra no hay que tomarla en forma romántica. Lo primero que se pierde es la verdad y el periodismo. Se empieza a hablar de lo que quieren los gobiernos. Y el que me diga lo contrario, no hay forma de que me convenza. Que sepa el mundo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 8 y 23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. El lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. El primero de mayo fue el día que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando realmente. Fue el primer bombardeo. Nosotros, me acuerdo que fue tipo 4 de la mañana. Nos levantamos inmediatamente porque literalmente temblaba el piso. Y los primeros bombardeos estaban a 10 kilómetros de donde estábamos nosotros. Salimos del hotel y empezamos a hacer dedos porque no teníamos vehículo, no teníamos nada nosotros. Nosotros dependíamos todo el tiempo del ejército. Nos levantó un general, el general Parada, me acuerdo, que venía con un jeep. Nos preguntó a dónde íbamos. Le dijimos que queríamos ir al aeropuerto, que es donde habían bombardeado. Y dijo, se van a arriesgar, la responsabilidad de ustedes. Para darte una idea, el aeropuerto que nosotros habíamos visto el día anterior, lo desconocíamos. Era otra cosa. Había bombas antipersonales por todos lados. Era un peligro estar ahí. Con paridad toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da la plataforma. Por favor, ¿hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Porcos? No sabemos por el momento. Sin darnos cuenta, nos quedamos solos en el aeropuerto. Y quedamos nosotros tres. Entonces dijimos, ¿cómo nos vamos de acá? Y vemos un camión que venía. Que venía, no sé, como a 10 cuadras. Empezamos a hacerle señas, encima, cruzando por las bombas antipersonales. Los soldados nos vieron, que había tres que estaban haciendo señas, y dijeron, ¿qué están haciendo ahí? Nos gritaban, vamos porque están bombardeando. Llegamos al camión de casualidad. Toda la ruta que hicimos del aeropuerto al puerto argentino, las bombas pasaban por arriba. Fue terrible. Fuimos al hospital. Y ahí en el hospital vimos los primeros heridos de la guerra. Y era durísimo. ¿Temió por su pierna en ese momento? Sí, uno le entra un poco en la desesperación, ¿no? O sea, se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo. O sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa pasa. O sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no? En ese momento. Usted sabe, suboficial, que nosotros llegamos un poco después, tarde por supuesto, para lo que sufrieron ustedes, pero llegamos y estaba en llamas el hangar de ustedes, pero la bandera flameaba con el fondo de esas llamas. Y va a seguir flameando, ¿eh? Sin lugar a ninguna duda. Y que el fuego siga, va a seguir flameando. Sin lugar a dudas. Gracias, suboficial. Suerte. Capitán médico Piñataro, ¿cómo vio usted a los heridos que iban llegando al hospital? Con un optimismo brutal. ¿Optimismo? ¿Heridos? Heridos y con un optimismo brutal. Tipos que se habían quedado sin brazo, sin pierna. No era, no, a ver, no era temer por mi vida. Pare. Amén. Amén. Música Yo soy Adrián Rochanobuga, fotógrafo y también soy excombatiente de la guerra de Malvinas en la que participé como soldado. Me costó bastante tiempo empezar a trabajar con Malvinas. Cuando pude dejar el dolor de lado y empezar a volver a reconfigurarlo, creo que ahí me pude empezar a acercar a fotografiar a mis compañeros, que era la manera que yo en ese momento había encontrado para hacer algo que hablara sobre Malvinas y que fuera distinto a lo que se hablaba de Malvinas, que Malvinas era ponerse la escarapela el 2 de abril, pasar algunos videitos de unos bombardeos o algunos testimonios desde algún pozo de zorro, para pasar a hablar de algo que a mí me interesaba más, que era dejar de lado la cuestión épica, que siempre suelen volver a la cuestión de Malvinas, y hablar un poco más de lo que nos pasó a nosotros, que nos hicieron invisibles durante mucho tiempo. Y a ser visible que muchas veces el médico que te atiende en un hospital vos no lo sabés, pero es un excombatiente, o el chofer que te traslada hasta el cumpleaños o hasta la casa de tu pariente también es un excombatiente. Los excombatientes están entre nosotros y que bueno, que mucho tiempo lo tuvimos que esconder porque la gente no quería saber nada sobre lo que había pasado en Malvinas porque sentían un profundo dolor y nosotros todavía estábamos digiriendo lo que nos pasó en Malvinas. Yo llegué bastante tarde de vuelta de Malvinas porque fuimos el último grupo que salió y el viaje se hizo muy largo y en cada paso que íbamos dando para que nos acercaba más a nuestra casa, había una consigna muy particular, mantuviéramos silencio. Nos hacen filmar unos acuerdos de confidencialidad. Si nosotros revelábamos algunas de las cosas que habíamos visto, podían tomar represialias en base al incumplimiento del contrato de confidencialidad de lo actuado. Hice varios trabajos sobre Malvinas. Uno es el que yo llamo identidad, en donde yo lo que trato de hacer es recuperar la identidad de los que fuimos soldados, que no éramos profesionales, sino que estábamos cumpliendo con una ley de servicio militar obligatorio. Y fundamentalmente lo mío fue tratar de hacer visible qué nos pasó a nosotros, que un buen día éramos los chicos de la guerra. Un término, una descripción que durante mucho tiempo fue, hasta nosotros en algunos las tomábamos mal y que ahora a la distancia me doy cuenta que era una forma afectuosa de la gente, del pueblo, de referirse hacia nosotros. Yo estaba haciendo el servicio militar en Palermo. Nos habíamos quedado cuartelados por la gran manifestación del 30 de marzo en repudio a la dictadura. Y después que terminó eso, no nos dieron franco, no nos dieron franco. Y cuando me despierto en la mañana del 2 de abril, veo que viene un compañero muy, muy sonriente. Y inmediatamente pensé que tanta sonrisa no era buena. Y pensé, averigüé qué era lo que pasaba y me decía, recuperamos las Malvinas. Y ahí me di cuenta que eso iba a descantar, iba a desenlazar en una guerra, iba a devenir en un conflicto armado. Si entrábamos en una guerra, que era casi inevitable, no íbamos a ganar una guerra contra una potencia que había soportado a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Se da el juego de que yo agrego un papelito blanco o a veces, según quien lo agarraba, lo daba vuelta y se veía que era de otro color. Pero era dejar ese espacio vacío que en un principio yo lo pensaba llenar con una imagen del soldado cuando estaba haciendo el servicio militar. Pero después descubrí que era mejor dejar un espacio vacío para que sea la imaginación del público la que complete ese espacio vacío. Ya sea con una imagen, ya sea con una frase. Pero me pareció que ese vacío de alguna manera es una metáfora de un vacío que hay en la historia de los excombatientes y en la historia nacional. Es ahí a donde más me interesa a mí trabajar, qué pasó con nosotros después del conflicto. Y después hay otro trabajo que es hoy y yo lo que quería ver era, bueno, cómo estábamos a 35 años del conflicto bélico y si de alguna manera en las superficies de nuestros cuerpos, en nuestras miradas, se podían apreciar rastros de nuestra participación en ese conflicto. Mi idea cuando trabajo con los recursos materiales que son mis compañeros es que la gente a veces se emocione o a veces en lugar de emocionarse se quede pensando o se vaya con una idea distinta o se quede quizás con la idea de que ese podría haber sido yo, ¿no? Como le puede pasar cuando hay público que tiene más o menos mi misma edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.